Música Jorge Torre Rondón ha sido veedor ciudadano en el tema de los restaurantes escolares siempre está muy pendiente del manejo de la alimentación a las diferentes instituciones que le entregan a los niños en la ciudad de Cúbota Bueno Jorge, hablemos del PAE como técnicamente se conoce el nombre pero de la administración pasada y el PAE de hoy que comienza, en este año comienza a entregarse Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por permitirme para expresarme por este medio de comunicación Usted sabe, bueno vamos a hablar del PAE 2014-2015 un PAE tan espinoso, lleno de enredos e inclusive que a nosotros no nos dieron la facultad lo que la ley 850 nos da a nosotros para poder nosotros hacer las veedurías e inclusive fui yo denunciado por injuria y calunia porque lo que estábamos diciendo todo era mentiras pero que gracias a Dios, Dios se dio de cuenta, la comunidad de Cúcuta se dio de cuenta de lo que muchas veces estaba sucediendo en los comedores escolares y que nos tocó que denunciar, las denuncias quedaron todas plasmadas en la Procuraduría en la Contraloría, en la Fiscalía 11 de Cúcuta y todas esas denuncias que hicimos nosotros, que yo fui a Bogotá y denuncié todo eso e inclusive había una grabación donde a las señoras manipuladoras y que todavía reposa en nuestro, como dice, donde a las señoras las humillaban si le daban el trabajito pero si tenían que favorecer a un candidato entonces yo no creo, yo si le digo al señor alcalde de Cúcuta, don Amaris que cuando él quiera que hagamos un debate él ha sido periodista, yo no he sido absolutamente nada él con fundamentos y yo con mis fundamentos y nos sacamos y le digamos a la ciudad de Cúcuta que fue lo que sucedió mire, usted cree que los lineamientos del Ministerio de Educación que uno de los graves errores que cometió el gobierno fue quitarle eso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque por favorecer a un escenador de la República aquí en el norte de Santander que entre comillas salió muy dañado porque le dañó la alimentación a los niños y ese está investigado por ciento, casi ciento ochenta mil millones de pesos él fue el que le dañó y por eso el gobierno le quita esta alimentación que la daba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se la da al Ministerio de Educación este Ministerio de Educación y mire, ¿cuál fue el premio que le dieron a ese senador de la República? nombrarlo en una embajada eso es lo bonito aquí en Colombia paga ser pícaro porque a uno lo premian eso es lo que pasa, mire como están premiando a mucha gente y a la gente honesta, a la gente honrada, a la gente a esas si nos condenan a esas si no se les da los datos que se les tiene que dar entonces, ahorita estamos esperando el PAE 2016 pero ya los lineamientos del 2016 que es la 16.432 lo está haciendo el Ministerio de Educación y ya por esos lineamientos tenemos que regirnos y gracias a Dios, una cosa que no nos dejaban señor periodista, es que nosotros a los veedores no nos dejaban de entrar a los colegios muchos rectores y esta vez los rectores tienen que dejarnos trabajar tienen que dejar que nosotros hagamos las veedurías porque es increíble que si usted mira los lineamientos del 2014 y 2015 no se cumplían como tenían que ser en los refrigerios entonces, ahora en el 2016 ya hay unos parámetros que el Ministerio dio y ahí se tienen que cumplir y lo más importante es que las veedurías tienen que someterse y dejar porque ahora se tienen que nombrar los comités los comités tienen que haber dos o tres padres de familia cuando no hay personero se nombra un padre de familia le tienen que dar la oportunidad a una manipuladora quiere decir, yo felicito ahoritica a la administración del doctor César Rojas porque están haciendo las cosas bien sin apuros yo sé que aquí pierde el niño de Cúcuta porque el niño es el que tiene ahoritica en estos momentos necesidad de alimentación porque las necesidades que tiene Cúcuta ahoritica es muy apremiante pero bueno, hagamos las cosas bien y que no nos vaya a pasar lo mismo que le está pasando al departamento que con los apuros no tomaron bien la precaución del caso y mire, que en una semana han habido dos críticas muy duras y nosotros también, por parte de la ONG Luis Santiago nosotros pensamos hacerle y le vamos a hacer la veuría porque nosotros lo podemos hacer municipal, departamental y nacional le vamos a hacer la veuría también al departamento porque esto no puede seguir sucediendo con la niñez de nuestro departamento y el municipio de San José de Cúcuta Jorge, usted me habla del periodo de 2014, 2015 ¿qué fue lo que sucedió? porque me está hablando usted pero no me ha puntualizado absolutamente bueno, ¿puntualizado en qué sentido? a ver, yo lo que le digo es ¿por qué? porque es que en 2014 mire usted también el enreo que se presentó eso lo manejaba la Cospa, la Iglesia Católica don Amaris de la noche a la mañana le quita tajantemente la contratación a la Iglesia y mire que lo mandan para la Secretaría de Bienestar Social la Secretaría de Bienestar Social pues usted sabe muy bien que en ese entonces era manejada por hoy en día esposa del candidato que fue a la alcaldía de Cúcuta desde ahí empezó ese enreo y ese digo yo que hay entonces mire, ¿con cuántos comeores empezaron? es que porque yo le digo por eso invito al señor alcalde donde quiera que si vamos a cualquier medio de comunicación ¿con cuántos comeores empezaron? si en junio lo único que tenían eran 76 comeores en junio tenían 112 comeores en diciembre terminaron con 230 entonces, mire nos dimos hasta el lujo señor periodista para que usted se cuente la comunidad cucuteña nos dimos el lujo de dejar plata por inejecutar hermano cuando había tantísimos comeores y tantos niños aguantando hombres dejamos plata sin ejecutar por eso por la mala organización por las personas que hacen las cosas rápidas y mire aquí el que perdió fue la ciudad de Cúcuta bueno lo manejaba una empresa que no la quisiera nombrar porque sabe que fui demandado y tenemos una un acta de conciliación en la fiscalía pero la gente lo sabe quién era la empresa en noviembre ya ellos sabían que ellos se volvían a ganar la licitación cuando fue liquidado ese contrato 2014 fue liquidado en diciembre del 2015 que duraron casi dos años para liquidar ese contrato entonces nos ponemos a mirar en el 2015 este cuando empezaron empezaron fue en marzo también empezaron en marzo y sabiendo que venían y quién es la misma gerente de ese cuando era esa empresa a ser proalimentos 2015 la misma gerente de la otra era la misma gerente del 2015 entonces ahí no estamos diciendo nada malo y nosotros tampoco estamos diciendo que la señora o que esto y jolanda no es que hubo unas hubo unas cosas que no cuadraban y a la opinión pública hay que decirle eso yo tampoco estoy diciendo que esa empresa no señor lo que estamos diciendo fue que en el momento de la contratación de la alimentación no fue como se esperaba porque ni siquiera cumplían con los lineamientos que decía el Ministerio de Educación Nacional bueno ¿qué espera usted de la nueva contratación o de este padre que inicia en cualquier momento? ¿qué esperamos hermano? pues que como esperamos todo padre que los que salgan beneficiados y salgan gananciosos son los niños porque para que salgan gananciosos los políticos no los políticos por todos lados le meten mano es que jugar con la alimentación de los niños no se puede seguir haciendo eso entonces yo yo aspiro de que si de pronto hubo un incremento porque no hemos podido por eso le digo yo que cuando salga la primera esperamos que dicen que el lunes 7 empiece la primera ración de los comedores escolares en Cúcuta nosotros queremos tener una en nuestras manos para nosotros poderla mostrar a los medios de comunicación mire esto mejoró muchísimo esto no es ni comparativo a lo que fue en lo anterior pero hay que mirar si salió malo tenemos que volverlo a decir porque no pero esto está mal esto no puede ser y por qué va a costar más caro y mire usted y nos están dando la razón de una cosa según parece subió el porcentaje ese año según se presume que subió pero parece que ganar más productos ya la cajita del lácteo parece que no va a venir en bolsa va a venir en una cajita de tapas bueno ahí va a haber unos costos va a haber una vuelvo y le hago la pregunta 2012 2011 cuando lo manejaba la iglesia estaban los mismos 58.021 ración y costaba 7 mil millones de pesos señor Don Amaris si usted me está escuchando dígamelo a donde nos vemos si es mentira lo que yo estoy diciendo que en el 2014 costó 18 mil millones de pesos en el 2015 costó casi los mismos 18 mil millones de pesos sin plata sin ejecutar y eran los mismos 58.021 ración entonces ¿cuál fue el beneficio que tuvieron los niños de Cúcuta? si fueron los mismos mire si usted mira los lineamientos de los desayunos el desayuno no pero al principio el 2014 se llamaba contratación desayunos y almuerzos que ese fue el error el 2015 ya le colocaron fue complemento alimenticio ese complemento alimenticio ahí decía panelita decía chocolate decía Arequipe ¿cuándo le dieron a los niños de Cúcuta Arequipe? señor Don Amaris dígamelo en mi cara ¿cuándo le dieron chocolate? dígalo en mi cara ¿cuándo le dieron esa fruta que usted mismo dijeron que le iban a dar una manzana? ¿cuándo se la dieron? ¿cuándo le dieron cumis? entonces no me venga ahorita ahora Don Amaris ya hizo su mandato ya hizo lo que tuvo que hacer hermano mire se lo digo como cucuteño y como persona que soy natural de acá y defensor de esto no joda tanto usted ya mandó deje que el alcalde que está ahorita trabaje como tiene que trabajar que nosotros estamos muy pendientes de él que si él hace las cosas mal yo seré uno como cucuteño que soy denuncialo porque las cosas no pueden seguir así porque es que no podemos seguir demostrando la comida de los niños y una de las cosas señor periodista señor una cuestión buílica que yo siempre lo digo Dios lo dijo muy clarito dejen que los niños vengan a mi porque se van a ir en el reino de los cielos y sabe con quien se metieron con la comida de los niños y sabe con quien se metieron al meterse con los niños se metieron con Dios por eso que esos candidatos que se lancen que le metieron mano al erario público que se cogieron los dineros de la alimentación escolar nunca nunca podrán surgir porque primero tienen que darle cuenta a Dios de las obras que ellos hicieron con la alimentación escolar de la alimentación escolar de la alimentación escolar de la alimentación escolar